hola a todos bienvenidos felices de tenerlos conectados hoy estamos transmitiendo desde local 216 estamos en roca una marca que está cumpliendo nada más ni nada menos que 100 años hoy tenemos una transmisión muy muy especial vamos a hablar también de las ideoterapias sabemos que hemos estado en conflicto durante estos tiempos de pandemia que no nos hemos llevado bien con el hogar que no nos hemos llevado bien con nuestros muebles que no no nos hemos llevado bien con nuestros espacios hoy por eso va a estar con nosotros santiago gil nuestro arquitecto experto nuestro embajador de marca que hoy va a estar como terapista nos va a recomendar cada ideoterapia que vamos a nosotros a necesitar para poder volver a encontrarnos con nuestros hogares para volver a disfrutar y reencontrarnos con la comunidad gracias ¿Qué es la marca de la construcción? Vamos a dejar entonces con un pequeño video que nos va a ayudar como a entender un poco el tema que vamos a hablar, entonces los dejo con el video. ¿Qué es la marca de la construcción? Yo sé que todos hemos pasado por unas situaciones un poco complejas desde este año y hemos tenido como ciertas dificultades para comprender unos fenómenos que nos rodean y más que todo en nuestro hogar, porque nunca en la vida nos habíamos visto confinados estar en un mismo espacio a compartir con la gente que vivimos durante tanto tiempo. Entonces, entender como el hogar ya como un espacio donde hay múltiples actividades, el hogar se volvió, y ya lo han dicho varias veces, pero lo vuelvo y lo repito, se volvió a la oficina, se volvió al colegio, se volvió al gimnasio, se volvió al cuarto de hobbies, se volvió otras cosas que normalmente no pertenecen al mundo del hogar. Entonces, el hogar absorbió muchos usos que nos han generado, digamos así que, cierta inconformidad con los espacios que habitamos. ¿Y por qué cierta inconformidad? Lo digo en general, no digo que sea para todo el mundo, pero sí cierta inconformidad en este sentido. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una reunión, nos encontramos con problemáticas muy fuertes, por ejemplo, el tema del audio o del sonido al interior de nuestros espacios, o si estamos estudiando también lo podemos vivir, y nos estamos dando cuenta que nuestros espacios de vivienda no tenían o no tienen como esa capacidad de tener materiales que estén compuestos acústicamente para facilitar ese tipo de actividades. Antes de seguir con esta introducción, me gustaría contarles una cosa, sobre todo que estamos planificando, y es que estamos viendo un programa en vivo, esto está grabado en vivo, y nosotros como IDEO queremos realmente conectarnos con ustedes. Entonces, nos gustaría o nos encantaría que nos hicieran preguntas y nosotros intentar responderlas que más podamos, precisamente en este lapso que tenemos para compartir con ustedes. Entonces, los invito de verdad a que hagan las preguntas, porque sé que hay... Bueno, voy a retomar entonces a la introducción que les estaba comentando. Esas dificultades de sonido que vimos en los espacios es una. También otra con la que nos estamos encontrando es con la flexibilidad de los espacios. Es decir, si hay personas que les encantaba practicar el deporte, no van a encontrar los espacios adecuados para hacerlo en una vivienda. Y me estoy refiriendo más en específico a las viviendas de menos de 100 metros cuadrados, que es la gran mayoría de hogares colombianos. Entonces, quiero conectar más con ese tipo de personas, porque los que tienen un poco más de área pueden disfrutar o disponer, digamos, así que de ciertas facilidades para poder ejercer los elementos que nos están generando como cierta angustia a la hora de evitar nuestros espacios. Entonces, ya habíamos hablado del sonido. Hablemos ahora de las actividades. Entonces, nos estamos encontrando con nuestros hogares con muebles súper pesados. Entonces, uno pensaría, pero por Dios, yo quiero practicar yoga, pero ese sofá necesito cuatro personas para poderlo mover. Esa es una de las situaciones que se ha ido presentando. Entonces, me parece importante que podamos entender que sí hay solución para eso y que la solución está precisamente en buscar materiales innovadores que tengan un peso diáfano, digamoslo así, que sea fácil de mover para que tú puedas disfrutar de tu espacio y hacer tu ejercicio, tu yoga u otros elementos que puedas entender. Otro que también ha tenido unas dificultades enormes es el tema del dormitorio. En el dormitorio ya estamos haciendo más cosas que solamente dormir. Entonces, una de las cosas es que queremos descansar. ¿Y por qué? Porque estamos más cansados, es un fenómeno global que se está presentando, que al estar en la vivienda, trabajando o estudiando y no haciendo otras actividades que van a dispersar un poco más la mente, como es el caminar, hacer ejercicio y demás, nos puede generar ciertas dificultades en ese punto. Entonces, también eso sería otro de los síntomas. Otro que me parece muy particular y que lo he vivido ya con cercanía es como el tema de las mascotas. ¿Y qué pasa con las mascotas? No sé si ustedes han tenido una experiencia cercana, pero a mí ya me ha pasado con tres o cuatro casos de personas que en la vida habían pensado en tener una mascota y resulta que ya tienen, o sea, ya fueron a conseguirla. Entonces, la compañía también hace parte precisamente de esas emociones que nos está moviendo el tenerlo ahí. Entonces, por eso en mi video vamos a tener como este espacio, que es las ideoterapias, en donde vamos a dar o intentar dar las soluciones para precisamente las dificultades o digamos así que los problemas que ustedes pueden llegar a presentar en sus hogares. Y nosotros les estaremos respondiendo, no solo durante este webinar, sino también por medio de las redes sociales para que lo tengan. Dentro de esos van a nacer, obviamente, otro tipo de situaciones. No solo va a ser decoración. Aquí este no es un espacio solamente para un elemento que se llama decoterapias. Entonces, vamos a tener algunos elementos o guías que los inviten a ustedes a decorar sus espacios y que tengan también la posibilidad de, por medio de ellos, aliviar un poco esa relación que puede estar tensionante en estos momentos en sus viviendas. También tenemos entonces la remodeloterapia. Ese sería como uno a los cuales, digamos así que los arquitectos nos integramos un poco más. El tema de la decoración, algunos lo manejamos, pero no todos. Pero los arquitectos normalmente nos dedicamos a esa remodelar. Entonces, esa sería como una de las que vamos a hablar ahora seguramente con alguna de las preguntas que vamos a encontrar por parte del público. Y entonces la remodeloterapia sería una de esas. Y la otra es construterapia. La construterapia también consiste en, de pronto, con algunos detalles constructivos que yo les vaya soltando a lo largo de las preguntas que hagan durante esta hora o después, posteriormente, en las redes sociales sobre temas constructivos. Porque también mucha gente tiene una situación que no tiene que contratar arquitecto especialista para construir, sino que le gusta hacer, pues, las personas les gusta hacer o ejercer mismo la labor de construir. Entonces, también soltar esas píldoras para que también lo puedan hacer. En esta época hay, además, yo creo que eso alivia mucho porque las personas van a tener, digamos así que por medio de la construcción, un despeje o algo que están sintiendo que están construyendo para mejorar precisamente su contexto, que es cercano, que es la vivienda o cualquier otro espacio, bien sea la oficina o lo que realmente tengan que estar más tiempo o estén confinados más tiempo. A eso me refiero porque no todo tiene que ser vivienda, sino que hay otros escenarios que se pueden tener presentes ahí. Entonces, esa sería como una de las situaciones. Ya hablamos de las mascotas, ahora hablemos de otra que es muy simpática. Yo en lo personal se los digo, pues, yo no sé cocinar absolutamente nada, pero considero que en la oficina que trabajo con Pablo y con Cris diseñamos muy buenas cocinas, pero nos metemos mucho porque practicamos cuando diseñamos un tema de empatía. Entonces, intentamos sentir lo que la persona que va a habitar, la cocina que estamos diseñando, cómo la va a sentir y cómo va a trabajar en ella. Entonces, una de esas situaciones es la cocina. Hay gente que ha descubierto también, como unos que no les gustaban las mascotas, otros descubrieron la cocina también como algo maravilloso para vivir. Entonces, se han dado cuenta que ya cocinando, de pronto las cocinas que tienen en sus espacios no les está funcionando, entonces, por eso de pronto podemos también soltar algunos elementos que van a ayudar para tener entonces el tema de tener un espacio para cocinar y que puedan desarrollar su nuevo hobby o los que ya lo tenían y los llevan muy en las entrañas, lo puedan desarrollar mucho más fácil y que tengan como cierta libertad. Entonces, ese sería como uno de los temas que vamos a tocar. El tema del baño, si bien es importante, es un tema en donde realmente nosotros como seres estamos solos en nuestro hogar, así vivimos con otras personas. Entonces, el baño también tiene que tener un cuidado muy especial para que nos ayude precisamente a contener muy bien esa soledad que estamos viviendo en ese momento, que nos encanta. Por lo menos yo la disfruto bastante, entonces hay otras personas que también tienen ese mismo sentimiento y el baño también es realmente importante. Una de las ventajas del trópico, y me refiero ya a Colombia, es que tenemos la ventaja de tener clima muy bueno durante todo el año y nos permite tener terrazas y balcones. Entonces, también esos espacios se han vuelto como unos tubos de escape que pueden funcionar muy bien, pero normalmente los tenemos como espacios funcionales. O sea, no nos digamos mentiras, no todo lo teníamos decorado para tenerlo como una sala, pues en los espacios que se puedan dar, o las terrazas también. Simplemente era un espacio para salir y la fiesta con los amigos, por si venía la gente, y ponemos unas sillas de plástico que son estándar y las vamos manejando, y eso nos daba un ambiente supuestamente. Ahora ya queremos permanecer más tiempo en esos espacios y precisamente eso puede llegar a desarrollar un poco más, digamos así, la estancia o la permanencia en esos espacios. Entonces, me gustaría iniciar ya con el tema de las preguntas que nos han hecho durante la última semana por medio de las redes sociales para ir respondiendo y precisamente ya conectarnos un poco más con ustedes. Entonces, vamos entonces con la primera pregunta a ver qué tenemos. Gracias. 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 Una habitación pequeña. Muy buena pregunta, porque casi todos los dormitorios, y pues, qué pena, yo digo dormitorio porque es para dormir, ahí está una cama. Pues hay otras habitaciones que no tienen cama, entonces no es para dormir. Esa sí es una habitación. La habitación se vuelve dormitorio cuando hay un colchón, ahí es cuando pasa eso. Entonces vamos primero por la habitación pequeña, yo lo voy a interpretar como un dormitorio, ¿no es cierto? Porque si es una habitación en todo el sentido de la palabra puede ser muchas cosas, entonces vámonos con dormitorio. Entonces tenemos lo siguiente, hay varias maneras, yo les voy a compartir entonces por medio de imágenes algunos ejemplos. En este caso tenemos un dormitorio bastante pequeño, lo están viendo, tiene unas ventanas reducidas. Lo que hace llamativo a este dormitorio es precisamente la calidad lumínica que hay sobre la cama. Es decir, sabemos o entendemos que eso no solamente está iluminando el papel de colgadura que hay detrás, o el ladrillo que ustedes ven, para mí es un papel de colgadura, se pueden notar a leguas, pero puede ser ese tipo de situación. Pero miren que la luz está sobre el cabecero de la cama. Entonces a mí me parece que esa idea es maravillosa para las personas que les encanta leer en la cama, o que puedan tener la cama como un espacio donde puedan disfrutar precisamente el tema de la lectura. Esa sería una de las situaciones. Vámonos con la siguiente, para mí es maravillosa. Es tener en la cabecera de la cama, en la parte posterior, la posibilidad de tener elementos decorativos. Eso es bastante llamativo, le da mucha personalidad al dormitorio. Y una de las situaciones también que es muy chévere es ver cómo se maneja la textura y las fuentes lumínicas en la parte posterior. Todas estas imágenes que les voy a mostrar son de Pinterest. Yo los invito a que lo usen y que lo usen sabiamente. ¿Qué es sabiamente? Es decir, no solamente buscar, digamos así, camas. No. Tienen que ser muy precisos con cuál es su intención. Entonces, por ejemplo, si vamos a buscar en Pinterest inspiración para poder hacer una ideoterapia en sus espacios. Y si cada uno la quiere hacer y necesita inspiración, es buscar muy precisamente qué es lo que quieren. Entonces, poner pared decorativa o pared con decoración dormitorio. Y ahí les van a aparecer muchas ideas. ¿Cuál es el filtro? Obviamente, muchos vamos a encontrar situaciones materiales o formales con las cuales no nos vamos a identificar. Entonces, una de esas situaciones, para poderla tener, es este tipo de búsqueda. Vamos a ver lo que hay, pero si queremos o ya tenemos algo que nos gusta, le agreguemos la palabra. Voy a poner un ejemplo. Estilo industrial. Entonces, vamos a poner cabezal de dormitorio o espaldar de dormitorio con estilo industrial. Y vamos a ser mucho más precisos en nuestra búsqueda. Esa sería una de las temas que hay en esto. ¿Listo? Bueno. Osorio nos hace una pregunta. Enseguida seguimos con las imágenes. ¿Qué opciones hay para insonorizar un dormitorio sin dañar su estética? Bueno, muy buena pregunta. Sí la hay, pero el tema es que tienes que invertir un poco más. ¿Y por qué es un poco más? Porque es un material que no pertenece en este momento al espacio donde estás. Entonces, hay varias opciones. La más llamativa es, ustedes pueden hacer un, si tienen cuenta con espacio, pueden hacer o forrar con superboard o con drywall el muro que actualmente tienen y ponerle al interior frescasa, que es un elemento que nos va a ayudar precisamente a tener ese tema. Lo mismo, y ya lo he hecho, es insonorizar el cielo. En muchos apartamentos tenemos el tema del drywall y sentimos mucho el taconeo de los vecinos o los niños que están jugando y dejan caer constantemente las pelotas o los juguetes. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Ahí no tendríamos que reingresar absolutamente nada, pues si es un apartamento estándar, claro está, pero sí se le puede poner frescasa a todo, ya lo he hecho, ya se lo repito, se le pone frescasa a todo el cielo falso y volvemos a poner el drywall y pintamos y queda muy bien. Ese sería para los apartamentos, para que no tengamos tanto ese problema auditivo. Otro que es muy llamativo y que también lo hemos venido practicando en la oficina es utilizar o cambiar los vidrios estándar de las ventanas y de los balcones. ¿Qué implica eso? También un poco de inversión, no se preocupen porque eso siempre va en son del bienestar de ustedes. Entonces, si hay que hacerlo, si eso garantiza que vas a dormir mejor o que vas a hacer las actividades con mucha mejor fluidez en el espacio, creo que esa sería muy buena solución. Entonces, ¿en qué consiste? En algunos casos se tiene que cambiar el perfil, el perfil que sostiene el vidrio porque normalmente los vidrios que usamos son de 6 milímetros, en algunos casos puede llegar a tener 8, pero en este caso para que funcione muy bien hay varias alternativas. La más costosa, se las digo de una vez, es tener vidrios laminados que son dos vidrios pegados con un material que yo le digo Eva, pero hay algunos proveedores que le tienen otro nombre. Entonces, se pegan, se unen, se deja una cámara de aire de más o menos de 15 a 20 milímetros y luego se vuelve a poner o bien sea ya un vidrio que tenga unas características, digamos así que un poco más presentes o fuertes con el tema de la incidencia de la luz solar. Es decir, hay vidrios que no hay necesidad de ponerle película, sino que el vidrio mismo ya viene con la composición para precisamente manejar muy bien la temperatura al interior del espacio. Entonces, podríamos tener ese, es una solución costosa, pero es la mejor de todas. Queda completamente aislado el sonido. La segunda sería simplemente tener vidrios laminados, más o menos unos dos o tres vidrios laminados y como son vidrios laminados, entonces le da mucha dureza. Hay que cambiar obviamente el perfil, la ventana queda un poco más pesada, pero si tiene muy buen riel, nunca vas a sentir que la ventana está pesada. Entonces, ese sería otro. Y otro también que funciona muy bien, ya hablando de las paredes, es también forrarlas o tenerlas con madera acústica, que es un producto que se consigue en el mercado. La madera acústica se puede pintar, se le puede poner papel de colgadura, o sea que no necesariamente tengamos que, y ahí no hay problema con el grosor tan evidente como sería, como forrar las paredes en Super Bowl, en Dry Bowl con frescaza, sino que se pega directamente a los muros que hay. Entonces, esas son las alternativas. Una más traumática sería también insonorizar el piso, pero ahí ya tendríamos que levantar el piso del apartamento de la casa, y me parece que ya no en todos los casos es necesario. Si eres una persona que ya insonorizó el techo, es porque ya tienes mucho cuidado con lo que vas a hacer en ese espacio. Listo. Vamos a seguir de todas maneras con el tema de los dormitorios. Un segundito para después pasar a más preguntas. Otro detalle en este en particular, y sobre todo en los espacios pequeños que tenemos, es darle calidez y darle como cierta elegancia o cierta frescura. Entonces, miren que uno puede personalizar un dormitorio, y aquí estoy hablando de las personas que no son capaces de tener todo siempre, o sea, es decir, con objetos que los acompañen durante toda la vida, sino que pueden usar elementos que sean más diáfanos, que se pueden cambiar. Entonces, miren, por ejemplo, eso es una impresión de arte en una tela, que cualquier persona lo puede hacer, es muy fácil de hacer, y estos bombillitos que ustedes ven, son los famosos bombillitos navideños. Simplemente se les quita esas decoraciones de Navidad, y con eso queda perfecto, y con, de pronto, utilizar vinilo adhesivo, se puede personalizar todo lo que quieras decir. Hombre, qué pereza, ya me cansé de eso. Maravilloso, porque fue una inversión a muy bajo costo, que te puede dar este tipo de ambientación, que es bastante agradable, ¿no es cierto? Bueno, sigamos con esta, aquí tenemos una mezcla bastante interesante, y se nota que es una persona que siente muy bien el estilo romántico, y entonces, miren que el decorativo atrás no siempre quiere decir que lo que esté detrás de la cama, por más que sea elementos, aquí estamos viendo frases o palabras, pero miren que los marcos están sin imágenes, es simplemente destacar el marco. Entonces, eso que pasa en un espacio tan reducido, hace que se potencialice y que se vea mucho más grande por medio del uso del color gris en la parte posterior, y las dos lámparas de mesa de noche, que cada vez han ido desapareciendo dentro de los espacios de vivienda, porque antes no teníamos tantos elementos que nos acompañaran a la cama, nosotros cuando nos íbamos a dormir, nos íbamos a dormir, o de pronto a leer un libro, o a ver televisión, aquí ya si tenemos tabletas, comida, vasos, demás, entonces se ha ido un poco desplazando ese tema de las lámparas, pero todavía sigue siendo muy vigente. Bueno, sigamos con estos espacios, aquí ya vamos a tener uno también romántico, pero un poco más moderno, en este caso vamos a compartir otra actividad, que es lo que les mencioné, las idioterapias, al inicio que se mezclan los espacios y los usos, entonces aquí tenemos en un pequeño nicho que quedó en esta habitación, se armó un pequeño escritorio, una de las ventajas de los portátiles o las tabletas es que la profundidad que necesitamos o requerimos para hacer el uso de esos dispositivos no es tanta, entonces nos da perfecto para tener este tipo de situaciones, algunos cajones de almacenamiento que no queremos que se vean, y miren que la parte posterior se usa un papel de colgadura con volumen o con textura, que eso le da o ayuda a que el dormitorio cambie, el dormitorio tenga como su espacio, entonces si estoy mirando hacia el espacio donde estoy ejerciendo la actividad del computador o del estudio o del trabajo, pues tengo una vista muy diferente, y también los invito al uso de espejos, es maravilloso, me encanta, y no solo piensen en los espejos como el espejo típico de toda la vida, sino que también vamos a hacerlo con los espejos que vienen desgastados o color bronce, o hay uno que también me está gustando mucho que es un espejo con vidrio al ácido, porque no da reflejo pero le da mucha luz a los espacios, entonces los invito a que los investiguen. Vamos con una pregunta, y esta la tiene Juliana Vélez B. ¿Me voy a enloquecer con todo el mundo y reuniones a la vez? ¿Algún consejo? Claro que sí, pero, ojo, esto es solamente un elemento que está en desarrollo. En este caso, Juli, yo no te puedo dar una respuesta real, ya tienes que ser un poco más creativa, porque apenas vamos a intentar importar algo que desde hace mucho rato se venía trabajando en las oficinas, en las oficinas modernas, en las oficinas que son los que están en diseño de vanguardia, se están aplicando, y son los phone booth, ¿no es cierto? Esa es como una terminología, o los pods. Entonces vamos a ver con imágenes, voy a pasar rápidamente las otras imágenes de dormitorio que tenía aquí, solamente para responderte esa, porque te me adelantaste, entonces se los presento público. Aquí tenemos un espacio en una oficina, estos son espacios donde normalmente se desarrollan actividades muy rápidas, muy ágiles, pero que la persona requiere privacidad. Entonces, no ven todavía esto en el hogar, yo creo que va a haber la posibilidad más adelante de tenerlo, de hecho, vamos a ver algunas imágenes que sí los hay, este es otro de los elementos que les estoy contando. ¿Qué tiene de interesante este? Miren, estos son unos paneles que tienen todo el tema acústico ya solucionado, que es precisamente utilizan fieltro en las paredes con espuma, y eso hace que la parte auditiva o fonética sea muy agradable, y se puede doblar, es decir, yo quiero hacer una pequeña reunión rápidamente en mi vivienda, yo saco este elemento de un clóset o de un cuarto de útil, o donde lo tenga, lo desdoblo, tengo mi pequeña reunión, mejoro notablemente la acústica de dicho espacio, y precisamente también visualmente no estoy conectado con mi contexto, entonces es bastante interesante, yo creo que esto todavía para vivienda viene un buen desarrollo, creo que, por eso vuelvo y les digo, no todas las respuestas son inmediatas, muchas veces tenemos que utilizar una baja tecnología, un low-tech para poderlo avanzar, y tenemos que ir avanzando con el desarrollo de estos elementos. Aquí tenemos otro que es un mueble, que es un escritorio, donde también está en este tema, este es de Japón, este lo investigué en Japón, entonces la persona tiene su pequeño estudio en su espacio, entonces está completamente encerrada, y aquí hay otro que comparte no solo hobbies, es decir, tú puedes tener tu pequeña reunión o tu pequeño espacio de estudio, pero también miren que funciona para contener los elementos con los que practicamos deporte, entonces eso me parece muy interesante en ese punto, y miren, esto es lo que normalmente tienen las oficinas modernas hoy en día para poder hacer sus reuniones, muchas veces, y se los voy a contar a las personas que no han visto ese tipo de dispositivos, en las oficinas no solo es trabajo, también son las llamadas personales, en las llamadas personales también hay emociones fuertes, bien sea de ira o de tristeza, y estos aíslan completamente porque dan la posibilidad o la sensación de aislamiento, donde ya puedes estar desconectado, sabes que lo que estás hablando por teléfono no lo va a escuchar nadie, y que puedes estar en tu espacio tranquilamente, ¿no es cierto? Entonces, aquí está otra solución de ese tipo, y esta que aprovechó un nicho y tiene su elemento de hobby, no solamente es para estudiar, sino que también tiene su elemento de hobby. Bueno, vamos con otra pregunta, en este caso Andrés Rec nos pregunta, hola, ¿me pueden recomendar alguna empresa para reformar una cocina? Bueno, Andrés, vamos por partes, recomendar sí podría hacerlo, tendría que preguntarte muchas cosas, ¿y por qué muchas cosas? Porque aquí no hay una respuesta general, aquí son respuestas particulares, entonces yo te voy a hablar de tres tipos de cocinas que podrías encontrar en el mercado, y ya según tu presupuesto y tu forma de ser, ya irás buscando, y si quieres, pues ya me preguntas por el interno, y si estás en Medellín, pues te puedo responder fácilmente, dependiendo de lo que ya me vas a responder con lo que te voy a contar. Hay tres tipos, digamos así que de estandarización de cocinas, y es primero las cocinas importadas, las cocinas importadas son las cocinas normalmente italianas o alemanas, que son las que llegan aquí a Colombia generalmente, y ellas tienen un desarrollo tecnológico increíble, es decir, la cocina la hacen y la cortan exactamente con las medidas que realmente tu espacio necesita en Europa y la ensamblan aquí en Colombia. Entonces, ¿qué pasa con eso? El presupuesto, estamos hablando de tecnología de punta, estamos hablando de materiales de punta, estamos hablando de un desarrollo que no lo puede hacer cualquier persona, es decir, si tú quisieras armar tu propia cocina italiana, te es imposible, primero no la vas a conseguir, ellos tienen unos distribuidores a nivel mundial y en Colombia los hay, y se encarga puntualmente de ello. Las diferentes marcas de cocinas importadas tienen también unas tendencias o unos estilos y unos elementos que se pueden ir, digamos así que adaptando a tu gusto, entonces, por eso no te puedo recomendar una cocina, pues Andrés, si te gustan las cocinas románticas, pues entonces ahí es donde quiero hacer como las preguntas tan amplias, por eso te voy a dar una respuesta mucho más general. Viene el segundo caso, que son los que hacen cocinas a nivel nacional, ellos cuentan con tecnología, en algunos casos de punta, pero se quedan muy cortos con ciertas situaciones y ya son detalles muy exquisitos, es decir, por ejemplo, redondear muy bien las puertas y que el material calque o complemente muy bien ese redondeo con un material de alta resistencia a la abrasividad, porque sí, lo han visto que hay redondeadas, pero eso es una película que se llama Foil, que de hecho es una de las más favorables para hacer cocinas, entonces en ese caso no te la recomendaría porque estamos hablando de gama alta o digamos así que cocinas de alta especificación, la gama media que voy a hablar a continuación es que tienen ese desarrollo, pueden hacerte una muy buena cocina, pueden hacerte la cocina casi siempre como un poco más libre, las de alta especificación ya son diseños que están establecidos, es decir, no es que yo la quiero con una puertecita más pequeña, ahí las limitantes en las cocinas importadas son más fuertes, o sea, no puedes hacer lo que quieras. Entonces, los que hacen cocinas a nivel nacional de gama media, media alta, tienen la capacidad de poderte seguir ciertos caprichos, claro sí, respetando los materiales que se van a aplicar. Otra de las situaciones que también se ve muy bien para ellos es que el uso de colores es bastante alto en este momento en el país, hay muchas marcas de tableros de melaminas y de tableros de alta resistencia que se pueden ir usando, entonces vas a tener bastante diversidad de look y otra de las cosas es que tú puedes llevar tus referentes y ellos te pueden hacer la cocina precisamente con el referente que tienes. Claro está ahí de todo en este mundo, entonces hay unos que son muy pilosos y hay otros que no lo son tanto, entonces tienes que estar indagando muy bien con los referidos, a ver qué tal las cocinas, te invito a que uses las redes sociales para que precisamente cuando tengas una empresa que te llame la atención, pues escribas qué tal es empresa y las personas te pueden ir ayudando. Otro tema es ya las cocinas de, digamos así que de combate o las cocinas integrales, entonces esas cocinas las puedes encontrar, ya vienen preensambladas o ya vienen completamente determinadas y te dan muy pocas opciones o muy poca libertad, pero se puede utilizar, entonces ahí es donde está. ¿Cuál es mi consejo para la cocina y que la tengas muy bien? Es el tema de los cerrajes, nunca juegues con los cerrajes, ¿a qué me refiero con eso? Imagínate tú llegando a las 3 de la mañana con una fiesta bien sabrosa y de pronto tienes unos hijos o tu mamá o tu esposa dormida y te da por sacar algo de la cocina y si no tienes un herraje, digamos así unas bisagras de cierre lento, cuando abre la despensa y la tiras, despiertas a todo el mundo, entonces ahí es cuando no se puede jugar con el tema de los cerrajes y esa sería como mi recomendación. Vuelvo y te invito, si tienes más dudas o algo, pues ya me escribes por el interno o escribes al hashtag que mencioné anteriormente y ahí te podemos responder más puntualmente. Bueno, vamos con otra pregunta, Viviana León, me pasa que he visto espacios que en mi apartamento, que ya no me gustan, quiero hacer una remodeloterapia, entonces Viviana, aquí en este caso te invito completamente a que nos mandes fotos de tu espacio, del espacio o los espacios con los cuales estás inconforme y que nos cuentes cuáles son tus gustos, cuál es la situación que tú quisieras o el ideal que tú quisieras tener, si no lo tienes no hay ningún problema, nosotros te ayudamos a ir buscándolo, entonces eso sería como una situación que te puedo ayudar en ese caso para que tu videoterapia sea todo un éxito en tu espacio. Bueno, Estefagaviria12 pregunta, ¿qué colores son recomendados para pintar un cuarto pequeño? Ajá, bueno, entonces aquí ya les voy a dar como la respuesta. Siempre nos han dicho que los colores claros son los ideales para los espacios pequeños, pero nunca nos han contado que los colores también reflejan nuestra alma, entonces no siempre quiere decir que un espacio que para el ojo sea un color claro indique amplitud para otras personas que tienen, digamos así que emociones más íntimas o que antes por el contrario necesitan colores oscuros, sean los que los llenen el alma, entonces lo pueden hacer. Ya di el ejemplo ahora con el cuarto pequeño gris, es más, me voy a devolver con el uso de los colores, qué pena voy aquí rápidamente, espero no marearlos con esta situación, pero les voy a mostrar por ejemplo los colores oscuros, entonces una de las situaciones en esta imagen es que tenemos un pequeño, un pequeño dormitorio en donde obviamente la ventana nos hace un juego fantástico, pero miren el azul cobalto que tenemos en la parte posterior, se complementa muy bien con el blanco y con el color claro del piso, entonces ahí lo que estamos haciendo es generar un punto focal de muy alta calidad y esa es una de las situaciones por las cuales te puedo recomendar que no siempre todo el espacio tiene que estar pintado o que tenga un color claro, entonces eso es otro mito que realmente los invito a tener como presente como para machacarlo y eliminarlo de la vida. Otro también es este, este ejemplo es muy bonito porque habla de los elementos de la cabecera de cama que mencioné anteriormente y que tiene ya elementos decorativos, pero miren que en la zona de dormir el color oscuro hace énfasis precisamente en ello y en la zona donde van los elementos decorativos está el tema con los colores y los decorativos y todo ese tipo de situaciones que el blanco lo destaca muy bien. Miremos este otro ejemplo, aquí tenemos un color gris, este es un gris basalto, entonces todo el tema también que es importantísimo, no solo el color de la pintura sino también el de los cubrelechos y la ropa de cama, es importantísimo que lo tengan presente. A mí me encanta vestir los dormitorios, me parece que es una actividad que complementa muy bien todo la ambientación del espacio y precisamente ahí tenemos entonces un ejemplo con un gris basalto. Esto ya sería con otros elementos, miren esta por ejemplo, este es un dormitorio bastante llamativo, se los voy a explicar rápidamente, donde va la cama parece como si fuera un sofá, entonces es lo que nosotros llamamos coloquialmente una tarima, pero es la cama y si pueden ver, pueden ver los tonos son completamente oscuros, son verde oscuro y tenemos el televisor también lateral en un pequeño nicho, entonces miren que los colores oscuros también hacen parte de cómo pintar los pequeños espacios. Bueno, vamos a ir entonces ya con otra pregunta, Diana María Maso nos cuestiona con lo siguiente, ¿cómo lograr armonía y sanación en los espacios, con los espacios de descanso? Entonces, muy buena pregunta. Mira, algo que en el interiorismo se ha venido desarrollando durante los últimos años y que ha saltado de las investigaciones de psicología de los años o de los décadas anteriores, ya se han venido implementando los espacios, es entender que también los espacios ayudan a tener, digamos así que más conexiones con uno mismo y pueden haber varios elementos. Te voy a mencionar uno muy puntual que es la biofilia. ¡Wow! ¡Qué es la palabra tan bonita! Bueno, biofilia traduce o quiere decir el uso que pueden dar las plantas a todo ese tema y a todo ese desarrollo de sentirnos conectados con la naturaleza. Entonces, tener elementos que nos recuerden la naturaleza en nuestros espacios puede ayudar notablemente a conectarnos mucho más con el descanso. ¿Por qué? Porque nosotros somos obviamente animales y venimos precisamente del campo. Nosotros no tenemos esta, digamos así que evolucionado, todo este tema del desarrollo de los espacios, sino que hemos venido evolucionando y la biofilia siempre ha estado ahí presente. Entonces, tener elementos vivos, tener elementos verdes al interior de los espacios, si los podemos mantener y si los vamos a cuidar, pues se los recomiendo. Si no, pueden utilizar elementos plásticos que tengan muy buena imitación. Para algunos que practican la biofilia, eso es un crimen. Yo digo que el cerebro también puede jugar algunas muy buenas pasadas y que muy pocas veces una persona se va a dar cuenta cuando una planta plástica es de verdad o es de mentiras. Entonces, eso para el cerebro también funciona. Esa sería como una de las situaciones. Otro es el manejo de la luz. La luz tiene una cosa muy bonita que se llama el ciclo circadiano. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, como organismos que estamos normalmente activos durante el día, el sol o el paso del sol nos va jugando mentalmente cierto, digamos así, que cambio. Y no lo percibimos, para nosotros el sol es amarillo, pero el sol es amarillo solamente realmente a mediodía. Entonces, empezamos con una luz muy cálida. Cuando nace el sol, más o menos a las 6 de la mañana, se va transformando a mediodía. Vamos llegando a una luz que se llama luz neutra, en donde ya estamos un poco más activos, sentimos que la luz es mucho más fuerte. Luego vamos pasando a mediodía, que es ya donde está realmente el sol en su máximo esplendor. Ya sería ya la luz más potente. Y luego empieza otra vez a bajar. Cuando ya va llegando el crepúsculo, es decir, ya a las 6 de la tarde, otra vez se vuelve a poner amarillo. Y eso nos está indicando al cerebro que ya llegó la hora de descansar. Imitar o intentar imitar la luz en el interior de los espacios, que nos vaya acompañando con el ciclo circadiano, también genera mucho bienestar y mucho descanso. Y hay muchísimas más respuestas que te puedo dar, porque el tema del Wellbeing, que es el estudio que investiga precisamente el tema de la relación del bienestar al interior de los espacios, es enorme. Entonces, yo creo que eso podría ser más adelante un tema bien interesante para tener presente. Bueno, nos vamos entonces con Laura Ochoa 2. Yo quiero saber cómo puedo decorar una terraza pequeña para que sirva de reuniones con los amigos. Chicos, precisamente es un tema que me llama mucho la atención y lo mencioné ahora con los balcones y las terrazas. Pues rápidamente con las imágenes. Vámonos por aquí, porque aquí precisamente los tenemos. Entonces, vamos con lo siguiente. Mira, Laura, aunque no lo creas, este balcón o esta terraza tiene aproximadamente más o menos un metro sesenta de ancho. Entonces, mírame los elementos que puede llegar a tener. Podemos tener, de pronto, un textil decorativo en la parte posterior, algunas luces que nos den como esa sensación de que estamos en un lounge que es bastante agradable. Ya lo hemos visto que se ha puesto muy de moda y yo creo que todavía le falta un ratico más para que todavía se pueda desarrollar muy bien. Tenemos cojines o elementos decorativos en la parte posterior que eso le dan personalidad y una pequeña mesita para dos donde podemos compartir una muy buena copa de vino. Entonces, y elementos decorativos como estas pequeñas farolas y obviamente los elementos que mencioné que es la biofilia en este caso. Vámonos para una tendencia un poco más lanzada. Esto es un poco más moderno, más contemporáneo. Ya la mesita no es de madera, es de vidrio, pero miren que tiene la misma temática. Se usan las paredes laterales para tener los elementos de estancia importantes. Entonces, eso sería un elemento a tener presente. También el tema de los cojines de espaldar porque de pronto no queremos ocupar tanto espacio en profundidad y en la parte superior tenemos elementos decorativos. Entonces, vámonos con esta. Esta ya la tiene de hecho un amigo mío. Es precisamente elementos que se pueden adicionar al balcón si el balcón es muy pequeño y no nos da para tener precisamente un buen desarrollo. Entonces, de las actividades que les mencioné anteriormente, podemos sí compartir un buen plato, una buena bebida y una muy buena conversación. No se trata de que tengan espacios pequeños o grandes. Se trata del ingenio precisamente en cómo los quieran utilizar para que se puedan dar este tipo de soluciones. Bueno, tenemos este otro. Aquí ya hay un uso de tapete y ustedes van a preguntar, ¡guau! Tapete al exterior. Sí, hay unos desarrollos tecnológicos que lo permiten. Hay tapetes que se usan al exterior ya. Entonces, los puedes conseguir fácilmente y eso nos puede ayudar mucho más a ambientar el tema. Que sí, claro, como está en el exterior, tiene una cercanía mucho mayor con el polvo. El polvo siempre va a estar presente en nuestras ciudades. Entonces, una de las situaciones es que sí tienen que estar más presente con el tema del aseo. Este es maravilloso porque en la parte posterior o la lateral que tiene el balcón, tenemos elementos de biofilia que ayudan muy bien a conectar precisamente el balcón con la sala. Otro detalle muy interesante es el manejo de madera. En este caso, pareciera ser una madera sintética, que es una madera plástica, que aguanta muy bien el tema del interperie y que es de bajo costo y que no requiere mantenimiento. El tema de la madera es que siempre va a requerir mantenimiento. Entonces, hay que estarla cuidando. Hay gente que no le gusta tanto porque son muy descuidados y eso está bien. Entonces, no quiere decir que sea mal. Está bien ser descuidado porque es parte de la naturaleza humana, pero sí por lo menos para esas personas está esa solución. ¿No es cierto? Y vámonos por este lado. Tenemos esta terraza que es fantástica, ya con elementos un poco más fáciles de adquirir. Aquí tenemos entonces las estivas. En las estivas se ponen elementos decorativos. Hombre, va a llover. Es muy fácil. Simplemente guardo los elementos textiles que están aquí y ya puede tener la vida nuevamente la terraza cuando no está lloviendo. Entonces, ese es otro elemento. En las terrazas recomiendo utilizar textiles que sean impermeables. Impermeables no quiere decir que sea incómodo. Ya hay muchos textiles que resisten muy bien el agua y que son bastante ricos al tacto y que no necesariamente tenga que ser ese material plástico que siempre tenemos en la cabeza. Entonces, los invito también para que investiguen sobre eso. Este es un poco más romántico. Aquí hay un uso muy bonito que es precisamente el tema de la maca. Entonces, esto es un espacio que se podría convertir casi que en una nueva sala. Entonces, tenemos este elemento. Este es un poco... Ya hablamos con las estivas, pero las estivas también ya pueden tener color. Ahí está también aparece la maca. Y está este que es bastante ingenioso donde ya hay un video bin. Entonces, no solo es para ver películas, también hay algunos, me incluyo, que nos gusta mucho ver videos. Y videos musicales, sobre todo. Entonces, precisamente se presta para ese tipo de situaciones. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Santiago Villasenos hace lo siguiente. Tengo el piso de apartamento de textura de concreto. ¿La cocina debe seguir la misma textura? Bueno, Santiago, aquí ya tiene que ser igual que la pregunta con las cocinas, un poco más puntual. Te voy a dar la respuesta general. Voy a asumir que tú tienes una cocina que no está integrada a la sala. ¿Cierto? En ese caso, sí es ideal que puedas cambiar el piso de la cocina y el de la sala, porque las puertas o los portones nos generan un espacio de transición que nos puede servir precisamente para tener elementos diferentes. Entonces, para mí es un poco incómodo cuando pasa lo siguiente, que vienes tú con un piso en concreto y luego empatas con otro piso que sea completamente diferente inmediatamente. Estoy hablando cuando hay una puerta. Claro está. Cuando está la puerta, yo prefiero tener el boca puerta. El boca puerta me vincula el marco de la puerta como si fuera completamente el rectángulo y nos genera una separación visual que es muy agradable. Se nos presenta mucho ese caso cuando estamos remodelando espacios y cuando hay una puerta respetamos bien el tema del boca puerta, pues que nosotros lo llamamos así. Si el espacio es abierto y tienes una cocina en concreto, yo te invito entonces que la isla, si tienes isla, o si hay algunos elementos de arquitectura que permitan tener la separación del espacio, pues lo puedes hacer. Entonces, sí, sí se puede hacer. No hay ningún problema. Siempre y cuando el material del piso, que no es el concreto, acompañe muy bien, no solo al concreto, sino al mobiliario de la cocina y a los tonos de la cocina con los cuales estamos trabajando. ¿Qué no te recomiendo? Utilizar piso de mármol, por ejemplo, porque es un material natural y que requiere mantenimiento. ¿Cómo así que mantenimiento? Para poder tener su brillo constante cada año, cada año y medio, tienes que llamar a una empresa que presta un servicio de cristalizado y que precisamente tiene que estar haciendo ese trabajo para que luzca muy bien tu cocina y el acabado sea muy bueno. Entonces, en ese lado, está claro que no te recomiendo utilizar mármol, a no ser que no te importe que se manche el piso. Pues también hay gente que no le importa y que le parece natural eso, entonces lo puedes usar. Pero yo te invito a que utilices materiales que sean resistentes a las grasas, que no se manchen tan fácil. También si vas a usar porcelanato o cerámica, utilices boquilla. La boquilla es la pequeña dilatación que hay entre pieza de cerámica o de porcelanato. Esa es la dilatación pequeña que utilices para material de piscina. Es repelente completamente a muchos agentes externos a ella y te garantiza que no esté completamente completamente ensuciándose. Entonces, ahí te hago esa recomendación. Listo. Vamos ahora con otra pregunta. Mario Eugenio Hernández nos cuestiona con lo siguiente. Mi problema es que los espacios de mi apartamento son muy grandes y no me gusta llenarlos mucho. ¿Qué ideoterapia me recomiendas? Precisamente entonces, si no te gusta llenarlos mucho, no los llenes. Es decir, me encanta que así lo hagas, pero ¿qué siento que te está haciendo falta? Un criterio para poder tener ciertos elementos que estén en tu espacio. Hay personas que no necesitan tantos objetos o tanta compañía de muebles que los estén acompañando durante toda la vida y eso está válido, completamente válido, pero que sí podemos lograr. Yo te invito que con elementos de arquitectura podamos darle vida a ese apartamento que de pronto crees que la única solución sea llenarlo de mobiliario y de cuadros. Entonces, te voy a invitar a esto. Intenta con utilizar texturas que pueden ser papeles de colgadura. Hay también elementos de paneles de bambú que tienen relieves 3D. Un panel de bambú más o menos es de 30 por 30, hay algunos de 50 por 50 que tú los pones uno al lado del otro, luego los pintas y tiene mucho volumen. Esa es una muy buena solución. Otra que también te puedo invitar, precisamente aquí en Roca. Roca también tiene algunos acabados de paredes que son fantásticos, que tienen mucha textura y eso te puede dar muy buena solución a lo que estás planteando. Y otra también muy importante es la iluminación. Un espacio se puede ver vacío, pero si está bien iluminado, créeme que no necesita absolutamente nada. Entonces, yo me jugaría por mezclar esos dos elementos, mira que todos tienen que ver con arquitectura, no necesariamente, si no vas a usar muebles, los tienes que tener. Entonces, también vale, por eso es tu espacio y tienes todo el poder para poder intervenir. Bueno, Esteban Restrepo nos hace lo siguiente, estoy cansado de limpiar, hay materiales de pisos que no se ensucien cada cinco minutos. Bueno, sí los hay, pero el tema es que tienes que invertir un poco más. ¡Wow! ¿Cómo así, Santi? Sí. Si mencioné la boquilla anteriormente, la boquilla de piscina, que en algunos casos se puede entonar de color, no digo que en todos, pero en algunos casos sí, los colores son más bien limitados que con las boquillas tradicionales. El tema es que cuando tú vayas a hacer esa inversión o ese cambio, te va a costar, es decir, no vale exactamente lo mismo, entonces, eso es una situación. lo otro, materiales que sean altamente brillantes y que sean de colores muy claros siempre van a tener dos presencias que para mí generalmente son molestas y es, los pelos. Todo el día los seres humanos y las mascotas estamos tirando pelo, no solamente en el baño, que eso es un error, sino que en todas partes tenemos los pelos, entonces, cuando hay un piso brillante constantemente se ve mucho, entonces, yo no te recomiendo que utilices pisos brillantes para ese fin. Y lo otro, también el polvo. Muchas veces no contamos con vecinos que están constantemente reformando, que manejan mucho polvo, se está ingresando en el interior del espacio y de pronto voy a volverme a referir a las boquillas, la boquilla se va ensuciando y se va desgastando con el tiempo y siempre tienes que comprar un limpiador de juntas para poderla mantener constantemente limpia. Otros materiales que hay son porcelanatos de alta resistencia, esos porcelanatos de alta resistencia lo que hacen no es que te quiten el polvo ni los pelos, pero por lo menos es mucho más fácil que no se vea todo ese mugre si utilizas colores que sean más bien neutros tirando a grises y esos colores hacen que no tengas ese contacto. Vuelvo y les digo, los materiales que se ensucian constantemente normalmente son los claros, los oscuros son más bien difíciles, pero el negro sí tiene una cuestión que es muy delicada. El negro cuando tú arrastras un elemento pesado sobre elementos negros te va a dejar una pequeña mancha blanca o una pequeña mancha gris y va a ser muy difícil otra vez que vuelva a recuperar su tono, entonces ahí tampoco los extremos son malos, entonces no utilicemos elementos muy claros, pero tampoco utilicemos elementos muy oscuros para poder tener eso en el espacio. Bueno, otra pregunta y Liliana nos cuestiona con lo siguiente, ¿qué recomiendas para generar ilusión visual y amplitud en una sala comedor pequeña? Entonces vamos con los trucos de toda la vida y funciona muy bien. Utilizar espejos, la utilización de espejos en esos espacios garantiza que puedas tener una sensación de amplitud, pero no cualquier espejo, yo te invito a que utilices marcos que tengan que ver con la personalidad de tu espacio para que realmente ese espejo sientas tú que hace parte de ese espacio, entonces hace ver las cosas un poco más grandes. Otra, contar con el mobiliario proporcionado. Hay una cosa que nosotros los seres humanos en la vestimenta la manejamos que es el fitting, entonces el fitting es que la ropa que estemos usando se acomode adecuadamente a nuestro volumen corporal, pasa lo mismo en los espacios, entonces si vas a utilizar mobiliario desproporcionado en espacios pequeños, eso va en detrimento de precisamente la solución que estamos intentando dar aquí. y la que siempre funciona para todo, buscar iluminación, entonces en el comedor y en la sala te voy a proponer dos tipos de iluminación, la iluminación ambiental y la iluminación puntual. La iluminación ambiental es aquella que uno puede estar como coordinando, cambiando, digamos así con un pequeño dimmer, entonces le va dando como ambiente, tiene que ver mucho con el ciclo circadiano que mencioné con anterioridad y esa situación va muy bien para sentir que te estás cambiando en el espacio. La otra es ya las luces puntuales en donde vamos a destacar elementos, en este caso casi siempre los comedores cuentan con una luz muy puntual en la parte superior donde puedes apagar las luces a tu alrededor y solamente la escena o la actividad que estás desarrollando queda iluminada, entonces eso sería como una luz puntual y que en la sala también se puede manejar por medio de lámparas de pie o también con luz dirigida, con spot, acá tenemos algunos spot en este espacio, entonces eso también te puede ayudar. Bueno, listo. Vamos a invitar entonces a la gente a preguntar precisamente más situaciones, entonces no olviden el hashtag para que puedan hacer sus preguntas y vamos entonces con una pregunta que tenemos en este caso. Viviana, ¿cuál es la luz recomendada en espacios grandes? Wow, esa pregunta sí es interesante para vos que es un espacio grande porque para algunas personas un espacio grande es un espacio muy ancho, pero para otras personas es un espacio muy alto y para otras personas como yo que soy arquitecto un espacio muy ancho es precisamente que cumpla las dos tanto en ancho como en alto, entonces eso es una situación. La luz que yo recomiendo es utilizar una iluminación general primero que todo donde se destaquen las paredes porque eso hace que el interior permanezca un poco más en penumbra y uno sienta que la sensación de espacio amplio sea antes por el contrario se tenga que ampliar se tenga que proyectar mucho más entonces es una situación que también es interesante que la vayamos manejando para precisamente iluminar las paredes en un espacio amplio es lo ideal para mí sería como lo ideal entonces no olviden hashtag ideoterapias ahí nos hacen las preguntas que consideren bueno vamos con una otra pregunta María Paula Prada nos cuestiona con lo siguiente y tiene que ver con los niños que es un tema muy interesante con los niños en la casa todo el tiempo cómo puedo cambiar mi sala para que sea más funcional eso es una muy buena pregunta entonces voy a tener aquí algunas imágenes de respaldo tiene que ver con este esta sala que les voy a mostrar tiene varios elementos que me llaman la atención recuerden que siempre los ejemplos que he estado dando son de espacios que ya puse en contexto que son los espacios pequeños no son espacios muy amplios que esa fue la pregunta anterior acá son espacios pequeños entonces vamos a contar con varios respaldos vamos a tener una zona de entretenimiento se la recomiendo hay gente no es que yo no quiero el televisor en la sala que esto y aquello pero cuando hay niños y tienes muy poco espacio la sala se puede volver como un salón de escape si realmente no quieres tener a tus niños constantemente metidos en tu dormitorio o si no quieres tampoco decirle a los niños que tengan que tener televisión en la habitación cosa que realmente yo no recomiendo hasta tempranas edades ya edades un poco más más crecidos los niños pues se puede tener pero yo con temprana edad recomiendo que no suceda de esa manera entonces vamos a tener en este caso un ejemplo que es tener el centro de entretenimiento tenemos unos muebles que si bien están viendo son los muebles de respaldo que tienen volumen en esos muebles con volumen se pueden guardar todos los juguetes entonces parecen mesitas de noche pero en realidad son elementos donde se pueden guardar todos los juguetes y eso facilita muy bien el tema de la limpieza y el tema de recoger las cosas que estamos ahí pendientes cierto entonces también tenemos un sofá de gran formato que nos tiene que estar acompañando precisamente a ver la televisión eso sería una situación y una poltrona que nos da la versatilidad de poder estar cambiando la sala constantemente lo recomiendo mucho que vaya moviendo los muebles en el espacio tenemos este otro ejemplo donde vamos a tener de pronto un pequeño separador que en este caso funciona como televisor a un lado se puede girar y cambiar de espacio entonces esto funciona muy bien en muchas salas donde si puedes tener la oportunidad de tener digamos así que un separador de espacios donde la sala del comedor tenga las suficientes dimensiones para poderlo tener lo recomiendo mucho porque así vamos guiando el televisor de acuerdo a lo que queramos no queremos ver el televisor en la sala entonces podemos girar lo que está en el cubito y eso puede cambiar completamente el espacio aquí también tenemos otro que es este elemento de separador si bien preguntaste por niños tampoco queremos estarlos viendo constantemente sino que también nosotros necesitamos privacidad entonces podemos estar trabajando en este caso en el comedor y en la sala pueden estar jugando obviamente aquí el ejemplo de la chimenea no es muy bueno para ellos pero es un ejemplo de un espacio elegante que se puede manejar para los espacios con niños y tener un pequeño cuarto o algo que podamos tener cercano donde estén los juguetes donde estén los elementos deportivos donde estén todo ese tipo de situaciones que nos pueden ayudar eso sería como una de las cuestiones que si tienen la posibilidad de hacerlo sería muy importante bueno vámonos entonces despidiendo vamos a buscar a ver qué otra cuál es la última pregunta que tenemos y ya vamos a mirar a ver qué última pregunta hay bueno parece que ya no hay más preguntas entonces yo ya les doy como las idioterapias que nos dieron ustedes los televidentes a través del canal de youtube y a través del canal de facebook pueden seguir preguntando muchas más cosas este es un pequeño espacio para los que podían estar conectados entonces vamos a mantener las líneas abiertas a través del hashtag de ideology de idioterapias y vamos entonces con la finalización de esta idioterapia espero que les haya gustado que las personas que preguntaron las respuestas que les di por lo menos les haya dado una guía eso es lo que les quería decir no puedo tener todas las respuestas porque todos los casos de cada uno son tan particulares pero por lo menos que tengan unas lucecitas para que vayan desarrollando y yo los dejo por el momento le voy a dar entonces paso a jose que tiene una información muy importante que nos va a dar y espero entonces verlos en otra ocasión les mando un gran abrazo y estamos hablando chao chao muchas gracias a todos esperamos que hayan disfrutado mucho este especial de webinar con las idioterapias muchas gracias también a nuestro embajador de marca Santiago Gil recuerden estamos con la exposición fotográfica para que vengan al segundo nivel visiten la exposición y vamos a cerrar el 29 vamos a tener el webinar que es el gran conversatorio donde nuestros expertos fotógrafos van a hablar de lo que tiene la exposición y nos van a explicar también cómo es todo ese proceso especial que requiere hacer una toma fotográfica arquitectónica así que los esperamos el próximo 29 6 de la tarde en el webinar de la comunidad Ideology chao chao la tienda y la tienda la tienda y la tienda la tienda se encuentran